En el funeral de Pacheco, más que lágrimas, hubo sonrisas por los recuerdos y anécdotas del gran hombre de la televisión colombiana. Le gustaba mucho el juego de cartas con los amigos. Pachequito era muy rumbero, era muy agradable, una persona en cualquier parte, así como hacía sus entrevistas, le era muy agradable. Dos de sus grandes amigos llegaron desde muy temprano, con nostalgia recordaron los últimos momentos de Pacheco. Ayer al mediodía, yo estaba muy mal realmente, y pues la verdad es que ahí me enteré yo que le quedaba muy poco. Dejo un legado muy importante que tenemos que agradecer a todos los colombianos, la humildad, la sencillez. Cada persona que llegó a despedirlo cuenta que el gran presentador les dejó muchas enseñanzas y que según los más allegados, fueron la clave de su éxito. A través de la televisión hizo grandes obras y especialmente, como lo he hecho muchas veces, era un hombre muy sencillo. Un maestro de maestros, en el campo que lo quisieras pulir, en los programas de humor, en los programas periodísticos, es un hombre que entrevistaba muy bien. Personajes inmortalizados como Tuerquita recordaron los momentos más alegres del programa estelar de los domingos a Nimalandia. Tiene un pastel en la cara, mi hermano le jala las mechas, lo dejamos en calzoncillos. Un día le quité el puente, sin darme cuenta le quité el puente en vivo y en directo, se tiró al piso, lo mojábamos. Bueno, Pacheco el único... Durante varias décadas, Pacheco tuvo programas que marcaron la historia de la televisión colombiana, recordamos lógicamente a Nimalandia, pero también Compre la Orquesta y Quiere Cacao. Estos son los programas que marcaron la historia de nuestra televisión con el más grande, Fernando González Pacheco. Bien, pero bien, Padre, que haga más juntos, cinco preguntas de mi finalista ya. La alegría, el entusiasmo y su ánimo que parecían no terminar, se proyectaban en cada uno de sus programas de televisión. El país completo recuerda concursos como Compre la Orquesta, donde Pacheco hacía sonar los instrumentos que pedían los participantes. Pues todo el don Mauricio nos da el fallo. Caigan la nota y las decanotas. El primero 5.000 y otro instrumento de Eugenio. A ver, el saxo tenor. Saxo tenor. Los tres a las seis, con Gloria Valencia, Pacheco y Jota Mario. Los concursantes debían adivinar quién estaba detrás del escenario. Virginia Baja Viejo. ¡Eso es correcto! Otros espacios como Super Sábado y con Janet Bogman en exitoso es un concurso de canto donde había jurados famosos y un divertido oso. El famoso programa del millón se emitía los domingos en la noche del 86 al 89. De allí nació una frase que muchos aún dicen. A ver, Pacheco, dame la N. Y así era la celebración. Un mes y 57. Tengo en el estación. Quiere cacao con su show de baile y la divertida lora que aparecía a su lado. Oye, Pacheco, ¿quieres cacao? Sus programas de entrevistas con los mejores personajes del espectáculo y de la política, como cita y charlas con Pacheco. Señora Diego, ¡Pacheco! Pacheco también fue la estrella de muchos comerciales que quedaron grabados en la memoria de los colombianos. Y el precio de la boleta, inofensivo. Los mismos 300 pesitos. El concurso nacional de belleza presentó la ceremonia de elección y coronación al lado de hermosas mujeres. Actuó en telenovelas como Yo y Tú, La Puerta Grande como Terencio, al lado de Margarita Rosa de Francisco y en Isabel Melavelo. A través de su vida en la televisión fueron muchos los amigos que hizo Fernando González Pacheco. Hoy varios de ellos recuerdan el legado del animador, su especial estilo de trabajo, sus siempre oportunos chistes y sobre todo su gran condición humana. Entre quienes pueden contar bien la historia de Pacheco hay varios hombres que no requieren mayor presentación. Yo también lo empecé a querer a través de la televisión. Los años y la televisión cruzaron los caminos de los dos presentadores. Por eso el programa de hoy de J. Mario fue una despedida. Ojalá yo hubiera tenido el 5% del éxito y de la fama de Pacheco. Alfonso Lizarazo es otro de los personajes que estuvo cerca de ese presentador inolvidable. Él tiene una forma precisa para definirlo. Pacheco era como una marca, ¿no? Pacheco, Pacheco, cuando nos dicen Pacheco ya sabía que iba a haber un tipo de entretenido. Juan Gosaín, quien también fue cercano, piensa que Pacheco se ganó un honor mayor al que se le atribuye. Ya Pacheco no era un apellido, era una palabra para describir al que trabaja en la televisión. Durante las veladas que compartieron descubrió algo que a pocos se les habría ocurrido. En las noches cuando estábamos jugando dados, era el único que no se quería ir. A la una o dos de la mañana decía, no hombre, qué demás. A mí me daba la impresión de que tenían temor de quedarse solo. Otro personaje que sabe quién era Fernando González Pacheco en toda su dimensión es Carlos el Gordo Benjumea. La animación del barril con zapatos, Carlos el Gordo Benjumea. Hace algún tiempo J. Mario Valencia le propuso a Pacheco escribir su biografía. Y además de una risa burlona, obtuvo una respuesta que anoche comprendió. Y me dijo, en 15 días le digo, ayer me contestaron. Pero los que conocieron a Pacheco a través de la televisión también sufren por su ausencia. Las calles, los fieles televidentes que lo acompañaron por muchos años, recuerdan los momentos más especiales de su larga y exitosa carrera. Ah, Pachequito, ese es el alma bendita. Pocas personas como Pacheco llegaron a tantas generaciones. Un personaje en la televisión. Sí, dame la voz. No, él fue muy simpático, física y moralmente. Que nosotros desde acá, desde la tierra, rezaremos por él. Y le pido a Dios todo por eso que lo reciba en su eterna gloria. Incluso entre las nuevas generaciones hay recuerdos patentes, como si ellos lo hubieran visto realmente. Un programa que llamaba Charas con Pacheco y que él había entrevistado a Luis Carlos Galán. Claro, mucho llegó a ellos por lo que contaron las anteriores generaciones. Me acuerdo de programas cuando yo veía con mi abuela, ¿Quiere cacao? Era el del lorito, que decía que se quería cacao. Los toros. La última vez que lo vi fue en corrida, ya estaba viejito. Claro que como torredo si no le fue bien, porque le sacaban una novilita y se va a golpear. Sus frases. Roberto, aquí era cacao. Pacheco, dame la bien. Pacheco, dame la bien. El de la urraca. ¿Cómo era? Rúa, rúa, rúa. Y los programas que se convirtieron en el día a día para muchas familias en Colombia. La animal andía con Pacheco, el bebé, el pernito. Pues en ese tiempo era lo mejor, mejor que un cine. En las calles dicen que es irrepetible por muchas razones, pero una la más simple e importante. ¿Quién no quería a Pacheco? Bueno, acá estábamos hablando con algunos de los seguidores de Pacheco y recordábamos precisamente cuando Pacheco salía en imágenes como paracaidista, él era multifacético. También nos acordamos de Pacheco, boxeador, torero, lógicamente locutor y presentador. Pero una faceta que también le gustaba mucho a la gente y nos lo decían aquí ahora, era el Pacheco cantar. Aunque le encantaba hacerlo, Pacheco tuvo claro que no nació para cantar. Cuando se despachaba con alguna canción en público, dejó ver que tenía la inteligencia suficiente para burlarse de su escaso talento. Algunas veces lo hizo para ayudar a uno de sus concursantes. Y en cada ocasión que se le presentó para volverse cantante por unos minutos, había que ver el gusto que le ponía. Cantó incluso en tiempos difíciles, como en ese homenaje, cuando lo volvieron concursante de Compre la Orquesta. Esa fue una despedida, porque una amenaza de secuestro lo obligó a marcharse un tiempo de país. Y qué casualidad, fue Fernando Jaramillo, el de los Tupamaros, quien le regaló esa vez la camiseta de su equipo, Santa Fe. Entonces a Pacheco se le oyó esta despedida. Puede ser que le haga falta a algunas personas, pero no va a ser ni la centésima parte de lo que me van a hacer falta los colombianos a mí y vivir en esta, mi tierra. ¡Bravo! ¡Bravo! Pacheco nació en Valencia, en España, llegó a Colombia en barco cuando tenía cuatro años. Quiso ser boxeador, pero un encuentro inesperado lo vinculó desde muy joven a la naciente televisión, donde hizo un camino exitoso que duró medio siglo. Un abrazo, una felicitación, un beso al ser más maravilloso que tiene la humanidad. A la madre. Cantante. Locutor. Si vas a pie al colegio, cruza las calles con cuidado. Actor. Torero. La única oreja cortada a ley injustísimamente. Y hasta paracaidista. Nació en Valencia, España el 13 de septiembre de 1932. Pero su corazón fue 100% colombiano, porque emigró al país desde los cuatro años de edad. Así me siento orgulloso de serlo. Y sus ratos libres los usaba para cantar, tocar guitarra y animar a la tripulación. Allí conoció a Alberto Peñaranda, quien fue posteriormente el dueño de Ponch Televisión y quien lo invitó a probar suerte en la pantalla colombiana. Incursió también en programas de concursos, Animalandia, Savariedades, Compre la Orquesta, Cabeza y Cola, Quiere Cacao y muchos más. Esta pinta es la pinta de los bombardeos. Entraba cada noche a los hogares del país en épocas en donde era tradición ver televisión en familia. Participó en el cine y el teatro. Fue el más exitoso al entrevistar. Su clave era paradójica. Decía que jamás preparaba sus entrevistas. Hace un poco más de 10 años se retiró de la pantalla. Fue cuando su salud comenzó a deteriorar. Pacheco, su sello permaneció intacto en la televisión colombiana. Anoche, su corazón dejó de la tierra. Tente y más. Tres generaciones aseguran que Pacheco escribió. El feo más lindo de la televisión colombiana. El pionero. El hombre polifacético. El artista más integral que el país atentado. Muy bien dicho, polifacético puede ser uno de los calificativos más acertados para Pacheco. Ya lo vieron ustedes, fue animador, fue torero, locutor, actor y hasta paracaidista. Se puede decir que lo hizo absolutamente todo. Recordemos su fantástico recorrido por esta vida en unas conmovedoras imágenes. Estando contigo me olvido del mundo y de mí. Parece que todo lo tengo teniéndote a ti. Eres luz que ilumina las noches en mi largo camino. ¡Qué belleza! Hacemos una pausa, volvemos. Y es por eso que prende al destino, no quiero vivir. Pacheco tuvo grandes pasiones, pero tal vez la que más llenaba su corazón era el independiente Santa Fe. El amor por el Santa Fecito lindo, como él lo llamaba, lo compartió con su familia y con sus más cercanos amigos. Al Campín llegó de la mano de su padre y allí del Rojo se enamoró. En su última entrevista recordó el primer título y luego la más reciente conquista. En campeonatos colombianos fueron los primeros Santa Fe. En épocas difíciles del Rojo sufrió algo inherente al hincha cardenal. Estamos muy acostumbrados del dolor. Es duro decirlo, pero es una de las grandes satisfacciones de ser santafereño. Ante las malas decisiones del pasado fue crítico. Para ser directivo del fútbol hay que desprenderse totalmente de la parte económica. Y hacer lo que se hace en todo el mundo civilizado, hacer clubes. Esta fue una de sus últimas visitas al estadio, siempre pendiente de Santa Fe. Tras la séptima estrella, recibió a hinchas cercanos que emocionados lo cobijaron con los colores de sus amores. Y la séptima estrella. Durante 30 años Pacheco fue el principal comentarista taurino en Colombia. Y ese trabajo lo desempeñó aquí, en esta casa, en RCN, donde hay muchas horas de video con sus inolvidables crónicas. ¿Qué prefiere, Fernando? ¿Enfrentarse a un toro o a una mujer rara? No, a un toro. Una mujer rara es un peligro, incinente. Pacheco, o simplemente Pacho, como le llaman sus amigos de los toros, fue un corazón que hasta el último día latió con esa pasión que vive del capote, la muleta y la espada. Y esta plaza para usted tiene mucha importancia. De su larga carrera en los medios, más de 30 años lo dedicó a llevar a través de los micrófonos de RCN Radio y las cámaras de televisión todo lo que aconteciera en una plaza. Carolina, la estoy esperando para que nos vayamos a rumbear a caballo. Le contó a los colombianos de ese mundo extraño y mágico que se vive en los ruedos. Sin mayores aspavientos se subió en el caballo del picador, también al del rejoneador. Respecto adelante, Pacheco. Mejoré de caballo notablemente. Entró a los rincones más desconocidos de las plazas y muchas veces se cubrió con una lona para informar que la tarde de toros se suspendía por lluvia. Pacheco, el comentarista taurino, hizo llave con el narrador Alberto Lopera Loperita y compartieron muchos años el trono del primer lugar de la sintonía. Tanto así que hoy, muchos años después de retirado, la gente del común y los colegas todavía le extrañan en los callejones de las plazas. Él era increíble, no porque haya nacido en España, porque a él lo trajeron muy pequeño, sino que se aficionó acá y toreaba muy bien. Ayer, 11 de febrero, cuando la temporada taurina colombiana ya está llegando a su final, se apagó esa voz ronca de comentarios agudos, que le dio a la tauromagia en Colombia mucho de ese ángel que los taurinos llaman duende y los mortales, inspiración. Pacheco tenía una faceta menos conocida, el amor por las aves. Su famoso quiere cacao pasó a la vida real. En su casa campestre, muy cerca a Bogotá, descubrimos varios secretos. ¡Oye, Pacheco, ¿quieres cacao? Uno de los programas de televisión presentados por Pacheco y que más recordación tiene entre los colombianos era Quiere Cacao, cuyo nombre y centro de atracción estaba inspirado en una de sus aves favoritas, las guacamayas, guacamayas coloridas que aún permanecen en la que era su finca de descanso en Choachí. Él tenía sus guacamayas, tenía como unas 10 guacamayas, entre ellas tenía una preferencia por uno que llegó ya último, creo que después del programa lo trajo a su región. Una casa con balcones, rodeados de vegetación y tranquilidad, que alguna vez fueron inspiración del gran presentador, también era el lugar donde compartía con sus mejores amigos. Los fines de semana se compartían almuerzos grandes, con Bernardo Romero Pereiro, con Yudi Enríquez, con Jaime Arias, con Guillermo Cortés. Cuenta Ilma, quien trabajó durante 26 años en la finca de Pacheco, sobre las bondades del presentador. Cariñoso en su hogar, uno lo veía siempre aquí en la finca, rodeado de las personas que llegaban a visitarlo, a pasar el fin de semana. Era, sí, una persona muy dada, estar en la finca ahí con sus amigos. Todo esto que te digo, eres bueno y triste en ti, eres tú y ya la miro. Nosotros hacemos una pausa. Ya regresamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos y bienvenidos a la mejor información aquí en Espectáculo RCN. Fernando González Pacheco dirigió muchos programas, pero sin duda el concurso nacional de belleza fue un certamen que siempre le gustó animar. A continuación recordamos una de sus preguntas memorables. Fernando González Pacheco también tuvo la oportunidad de presentar el concurso que reúne lo mejor de la belleza de todo el país. Fue en el año 1994 cuando una pregunta formulada por Pacheco generó una de las mejores respuestas en todos los años del certamen. Un museo está en llamas, tú tienes la oportunidad de entrar una sola vez y tienes ante ti unos cuadros famosos de ese museo y al perro del celador, ¿a quién salvarías? Por Dios, al perro. Los cuadros son arte, el arte se regala, como el amor y la paz. Los animales, las plantas y las personas son vida, la vida se guarda. Momentos memorables que quedan registrados en la historia del país con el legado de Fernando González Pacheco. Y para terminar nuestra emisión, un homenaje a Fernando González Pacheco, el hombre más querido de la televisión colombiana. Hasta siempre, Pacheco. Perfectamente. Sí, más o menos. Bueno. Esta, esta pinta es la misma que se pone Julio Iglesias antes de los bombardeos. ¡Para que tenga que adivinar el disco! Bueno, va, se fue. ¡Primero instrumento no vale nada! Se lo peca con estrellas, dígame cuál quiere oír. ¡Para que tenga que adivinar el disco! De lo que no van a hacer falta a los colombianos a mí y vivir en esta, mi tierra. Yo tengo ya la casa.